Y es que vamos a seguir bailando y gozando, la segunda de la francesa Un saludo para Celso de Iztapalapa Triple W Solidaros TV De parte del amigo Fori Y de sonido rata rumba La ranita del sabor Un saludo para mis cuñadas, allá en la perla, Ciudad New York De parte del Mister Acústico Bienvenidos a la página de los sonidos en México Y están unidos La mejor música, el mejor ambiente en un solo lugar Triple W Solidaros TV La sanción La sanción Un saludo para la pata de Erasmo Para Papilia, Ramírez, Hernández Un saludo para todo el grupo, la tribu El pan de Renarumbas Y aquí está Colomón Es el pianito Chapú de Teclas Estamos en Sonidos TV Yo también estoy ahí Cari Rodríguez Y aquí está Colomón Un saludo para Fercho 67 Y aquí está Colomón 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 Gracias Chido cargadito La Radita somos Marcho 67 Pinter Acústico Cucú, Cucú, cantaba la rana Cucú, Cucú, debajo del agua Ahora es la Radita del Sabor Gracias Chivito Galicia Reyes Y ser acústico Como baila Para Consos del Distrito Federal Y bueno señoras y señores Nosotros continuamos Claro que sí con cara uno de ustedes Vamos a poner algo de la música Guarachita de lo que siempre Nosotros traemos en la música De sonido rana rumpas Así es que vamos a poner la Guarachita Se me fue Miser Acústico Ratazo para Miser Acústico Por favor